El nuevo mapa tío, que guapo, ojo, ojo, 14 piecitas Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's De realidad aumentada de FNAF AR Y en el vídeo de hoy chicos, vamos a derrotar a la nueva skin de Plushtrap Que se llama Piranha Plushtrap En efecto chicos, ha metido esta pedazo de skin Que bueno, entre nosotros la vamos a llamar Plushtrap Piranha Para no complicarnos la vida Y es una skin que da mucho miedo Es la skin más terrorífica que ha metido hasta la fecha Y en el vídeo de hoy vamos a estar derrotándola chicos Y ya sabéis que Plushtrap tiene como una especie de escenario como 3D Como de realidad aumentada O sea, de realidad como si, como aumentada Y es como en un escenario virtual como ficticio En fin, si os habéis visto mis vídeos de derrotando a Plushtrap Ya sabéis a lo que me refiero Y es brutal gente Y tiene un nuevo escenario como submarino Como debajo del mar y esta nueva skin Así que en el vídeo vamos a mirar el nuevo mapa Y esta skin que es yo La verdad esta skin para mí Es la mejor que han puesto en todo el juego Porque es brutal O sea, es brutal esta skin Así que nada gente Antes de derrotarla Que vamos a ir ahora mismo a derrotarla Ahora mismo pillo el señuelo aquí ¡Pam! Pillamos el señuelo de Piranha Plushtrap Lo pillamos aquí el señuelo Y vamos a ir a por él Vamos a ir a por Piranha Plushtrap Que ya sabéis que Plushtrap es El animatrónico más difícil de derrotar de todo el juego Y cuando le derrotemos Compraemos su skin en la tienda gente Así que nada Antes de recañar este pedazo de vídeo Voy a mandar un saludito increíble Para Genis Para Javier Para Terra Para ManuelXD Y para Pizan Muchas gracias Para todos vosotros Chicos y chicas Y ahora sí que sí Vamos a darle caña Que por cierto También metieron una skin Bueno aquí Vamos a enseñaros un momento la tienda También metieron esta skin De... De Sunken Toy Bonnie De Toy Bonnie hundido Pero como no tuvo mucho apoyo El vídeo anterior de FNAF Tampoco subió la skin Pero está muy chula Seguidme en Twitch En Twitch Ya que por ahí De vez en cuando Hago directitos de FNAF Y gente Y bueno también han metido Estos iconos de perfil Que están brutales Con el nuevo icono De Plushtrap Piranha Y bueno Esta es la tienda que tenemos También tenemos el icono de perfil Del nueva skin Así que vamos A derrotar la gente No creo que lo haga la primera La verdad Sería muy extraño Que lo hiciera la primera Aquí le tenemos Ya que es Es el animatrónico Más complicado de derrotar Yo he peleado bastantes veces Con Plushtrap Y con Golden Freddy Que también es uno de los Más complicados Y la verdad Plushtrap se me hace Más complicado que Golden Así que Aquí le tenemos No sé por qué Loomix Me sale esto aplastado No entiendo muy bien Por qué se me aplastan Los animatrónicos Pero en fin Vamos a Por Plushtrap Piranha Gente Estoy nervioso Es complicado Es complicado Vale Oh my god Lol Tío Que guapada El nuevo mapa Tío Que guapo Es un barco Bueno bueno Vamos a recargar esto Que guapo Tío Es un barco Bueno ya sabéis Como funciona Plushtrap Tenemos que recargar Estas cositas de aquí Y tenemos que electrocutarlo Solo cuando esté en verde Y es como totalmente aleatorio Vale ahí me he pasado Vale voy bien Muy bien Plushtrap Vale vale Piranha Plushtrap está por ahí Que guapo el barco Tío Ya sabéis que me encanta el mar Y este pecio es brutal Mola mucho Mola mucho Me han puesto un pecio Un pecio es un barco hundido Por si él no lo sabía Y estamos aquí peleando En un pecio Estamos dentro de un maldito pecio Dentro de un barco hundido Peleando contra el nuevo Plushtrap Brutal Le tenemos No Pero tío Es que es súper rápido Estas son unos segundos Tío Buah Vamos otra vez a por él Allá vamos gente He pillado tres señuelitos más Por mil Fatcoins Que tenía ahí Unas cuantas Así que Madre mía Voy a mirar un poco más el mapa Porque es Es sinceramente brutal Que guay Las ventanitas así redondas Toda la madera Mi mirada ahí Bueno Os intento señalar Pero claro No lo podéis ver Eh Que guay Ahí están todos los corales Ahí el tío Está ahí el timón del barco Una ancla Las compuertas Que guapo tío Los barriles ahí arriba Brutal Brutal El nuevo mapa El nuevo mapa De FNAF R Me flipa mucho De verdad Vale Ah Pues estoy muerto Hola Amigo mío Buah Tiene costillas Que mal rollo No no Al que me gire muero Ahí estamos Uno de experiencia Muchas gracias Serumix La verdad Vale gente No me voy a quedar tan ensimismado Mirando el pecio El barco El nuevo mapa Vamos a ir directo A recalentar Los motores estos De aquí atrás Porque si no Va a venir Flush Trap Y nos va a derrotar Así que vamos a recargar Estos motores eléctricos Estos Eh Aparatos Extraños Antes que nada Ya sabéis que es aleatorio A veces se recarga A veces se recarga súper rápido Y a veces tarda Un montonazo Vale Este está más o menos bien Este está bien Un poco más aquí Un pelín más aquí Un poco más aquí Y Y no vienes Eh Ahora no viene Mira como ahora no viene Madre mía Tonto no es el Flush Trap Tonto no es Flush Trap Ven aquí Ven aquí ¡Toma esa! ¿Ahora qué? Madre mía Chichi gente Le tenemos Vámonos Le tenemos Le tenemos ¿Qué nos dan de premio? Ojo Ojo Catorce piecita ¿Qué dices tío? ¿Qué dices? No me lo creo No me lo creo What What No me pasaba esto En años Bueno Pues si hay algo Hace un año Que no me pasa esto ¡Me he dado el traje! ¡Me he dado el traje! ¡Aaah! Me he dado el traje What the fuck What What Me he dado el traje tío Me he dado el traje No me lo creo No me lo creo No me lo creo tío Me he dado el traje Me he dado el traje ¡Oh my god! Gente Traje totalmente gratis ¡Vámonos! Let's go ¡Vámonos tío! ¡Qué pasada gente! ¡Qué pasada! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Olé! ¡GG gente! GG en los comentarios Ahora mismo Por favor Nos hemos Hemos conseguido El de este Totalmente gratis tío ¡Qué pasada! Vamos a ponerle El CP1 normal Vamos a dejar aquí A A A A Valoxias ¡Eh! ¡Flipo! Estoy flipando tío Estoy flipando ¿Cómo que nivel 50 valora? En fin Vamos a poner esto aquí ¡Madre mía gente! De locos De locos Nos han dado Nos ha ¡Qué guapo tío! Mira No me he fijado Tiene costillas tío Tiene costillas en el cuerpo tío Fijaos que tiene Las costillas Tiene el pecho ahí abierto Con las costillas salidas ¡Wala tío! Es que es la mejor skin Que han metido Mira del mal rollo que da tío Mira de esos dientes De piraña Y ¡Bua! ¡Bua! Me flipa Me flipa esta skin ¡Bua! Mira el aleta dorsal Que tiene en la espalda ¡Qué guapo tío! Esta skin es brutal Os lo digo en serio Se lo ha currado aquí a Lumix Cuando a Lumix se lo curra Se lo curra Voy a cambiar un momento aquí A Valora Vamos a poner a Al endoesqueleto mismo Eh... ¿Por qué? Cuando voy a montar Al animatrónico LOL Cuando me he puesto a Valora Antes me ponía que Que como que Valora se me desbloqueaba El nivel 50 ¿Lo habéis visto? ¿Verdad? No sé si es normal O algo O es una especie de bug De Lumix o algo A ver vamos a hacer un momento A Jaco Chica Es como Bueno y ahora no me aparece Jaco Chica Es extraño Porque mirad chicos Si pongo a Valora En otro lado Si coloco por aquí a Valora Y ahora me voy Donde el Plus Trap Es como que Que pone que al nivel 50 Se me desbloquea No entiendo muy bien eso Si es que al nivel 50 Puedo tener dos Valoras O al nivel 50 Me empiezan a atacar Valoras No lo sé Pero en fin No creo que sea nada de más Esto es importante Gente Flipo De locos De locos Vámonos Es que totalmente gratis Gente Madre mía Ahora Bueno Buah Gente Me acabo de ahorrar 21 euros Tío Me acabo de ahorrar 22 euros Tío Oh Vámonos Gente Oh GG Tío Nah Me alegra mucho Me alegra mucho Es que es Es algo que La probabilidad es como De un 1% O de un 0, Y tanto por ciento Es bajísima La probabilidad De que te suelten skins Nah Gente Gente GG en los comentarios Ahora mismo Por favor GG en los comentarios Ahora mismito Por Rogelio Y por este Nuevo Plus trap Que hemos conseguido Aquí gratis Madre mía Gente Que contento estoy A ver Hay nuevos marcos Ah Hay nuevos marcos Luego tenemos un marco Como de alguitas Un marco como Ah Un marco del Del barco pirata Un marco de madera podrida Un marco como de conchas Wow Un marco de corales Este me lo llevo También tenemos También tenemos Un marco como de corales Pero cutre Oh Mira un marco Como de Súper completo Con burbujitas Y todo Eso mola Y Tenemos una caverna acuática Uno de olas Y ya está Uy que guay Vamos a ponernos el marquito De De los corales Ay que guapo chicos Me encanta Hay un polvo Hay un polvo ahí Nah gente Ya sé A mi me encanta el mar A mi me gusta mucho el mar Aquí tenemos al nuevo Wow Tío Que miedo da esto Tío Que miedo da esto Dios Da mucho mal rollo No podéis decir que no eh Dios Esta skin más terrorífica Que más guapa Que ha metido el Lumix hasta ahora Miradle el pecho Y las costillas Como las tiene tío Es brutal esta skin Es brutal esta skin No me digáis que no El Lumix aquí se lo ha currado Se lo ha currado Da mucho mal rollo Da mucho mal rollo El Lumix cuando lo hace bien Tenemos que admitirlo Aquí se lo ha currado mucho el Lumix Me gusta mucho 10 de 10 de la de esta skin Gente Mi skin favorita Mi skin favorita Y la más terrorífica Nah Brutal gente Brutal Vamos a hacer una foto Junto a Rogelio Vamos a hacer una foto Ay que como que se siente En la cabeza de Rogelio Sonríe Rogelio Madre mía Que guapo Ha salido Rogelio Buen chico Buen chico Pues nada gente Voy a dejar por aquí Voy a dejar por aquí El vídeo Que por cierto Aquí tengo todos los peluches De Security Breach Hicimos un unboxing Os lo dejaré por aquí arriba Por ahí arriba el vídeo Hicimos el unboxing De los peluches de Security Breach Que están super guays Pero en fin gente Que den rollo La verdad No tengo nada más que hacer Pensaba en hacer lo típico De pillarme la skin Pero mira Totalmente gratis la skin Pues genial gente GG Está muy guay la skin Me alegra mucho Que me hayan dado Mi skin favorita Por la cara Muchas gracias Y Lumix Hoy Lumix Hoy Lumix se ha portado bien El juego se me ha abierto A la primera No se me ha crasheado Me han dado la skin Y Lumix No me lo creo Que lo esté empezando A hacer todo bien Gente Vamos a mirar La clasificación de amigos Ya sabéis que cada vídeo De FNAF R Siempre mandamos un saludillo Al que esté en el top 1 Así que saludillos Para FNAFESJosé Y para FNAFESJosé Que está en el top 1 De ambos lugares De locos gente Pues nada La verdad No tengo nada más que decir Chicos Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Yo me lo he pasado Súper bien Mañana seguramente Hay un vídeo de noticias En el canal Así que estad Súper atentos Pero en fin Antes de despedirme Voy a mandar un saludico Increíble Para Genis Para Javier Para Terra Para Manuel XD Y para Pizan Y saludillos Saludillos Miembros Nivel del corazón H Manuel Boni Ángel Gatomon Toy Conejo Evan Afton Y Michael Muchos saludillos Y muchas gracias Por ser miembros del canal Y ahora en pantalla Está apareciendo Mis miembros de Tier 2 Muchas gracias Para todos vosotros Y también Para los que sois Miembros de Tier 1 Muchas gracias Para todos los miembros De los cuatro niveles Del canal Y ya sabéis En la descripción Tenéis los links De todas mis redes sociales Tenéis el link De mi Instagram De mi mineoficial De mi Twitter De mi canal secundario También tenéis por ahí El link De mi Twitch Que seguramente esta noche Hagamos directazo En Twitch También tenéis por la descripción Mi TikTok oficial Mi Discord Código GG-Games87 En la tienda Del Fortnite Que me apoyo un montón También tenéis por la descripción Mi tienda de merchandising oficial Mi tienda de Roblox Y mi página web oficial De teasers Comida Parrogelio Punto com En fin Pasaros por la descripción Que hay un montón de cosas Súper interesantes Y ahora en pantalla Y ahora en pantalla Están apareciendo Mis suscriptores Amigos Me va a apoyar Un montón Así que agradecería un montón Si lo compartís El vídeo Y pues nada gente Espero que os haya molado Este vídeo De FNAF AR Y nos vemos En el próximo vídeo De Five Nights at Freddy's Adiós Adiós